hola qué tal amigos y amigas de acuario les habla su amiga isabel reído esperamos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal donde vamos a hablar pues un poquito de todas las energías están moviendo que viene para mis queridos acuario esta semana vamos a hablar de amor y de trabajo y tiras principales como son solteros sin compromiso solteros con persona interés y acuario en pareja al final no te puedes perder la tirada de tarot de amor con este más vamos a comenzar con muchísimas ganas y también vamos a utilizar nuestro mazo cósmico y obviamente nuestros pozos de café así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene mi querido acuario y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro acuario será vamos a comenzar acuario con el mensaje para ti de tu cristal y tu ángel para esta semana guau te sale el rubí es una de las piedras principales y también las que tienen más valor y nos dice bendice tu corazón busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón así que por ahí acuario si necesitas repararlo busca esa ayuda o ese consuelo vamos con las hojitas de café o pozos de café para mis queridos acuario que viene para acuario 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 ok vamos a ver acuario te sale la novia wow me encanta esposa compromiso lo que viene para ti y el anciano herencia hombre dinero alguien que representa algo bueno para ti acuario viene ayuda para ti el escarabajo dice alimento transformación también pudiera ser un regalo y también nos dice alguien que piensa mucho en ti vamos con este oráculo cósmico que viene para acuario esta semana que viene para acuario esta semana como que se quiere ir la luz acuario bueno por acá nos dicen alguien te está espiando alguien quiere saber de ti cierra un ciclo y hable abre otro y te habla de mercurio retrogrado que ya pasó gracias a dios así que avanzamos vamos con las cartas españolas que viene para acuario esta semana que viene para acuario esta semana acuario dos de bastos cinco de copas as de copas caballo de espadas cuatro de copas cuatro de bastos algunos de mis acuario si van a hacer un viaje largo por ahí tomar un té de jengibre o también si te vas a subir a un juego mecánico tomar antes té de jengibre para evitar el mareo hay una persona que tiene sentimientos fuertes por ti y hay competencia mi querido acuario sobre una persona que te gusta mucho 7 de copas 7 de copas 6 de oros rey de oros 3 de bastos si estás buscando un trabajo a final de esta semana que podía ser jueves o viernes viene este contrato para ti pero recuerda acuario que no van a venir a tocar la puerta ni llamarte nada más que si tienes que aplicar a las vacantes 3 y veo muchas copas muchos sentimientos no sé si me sacó están enamorados en este momento visitas a tu casa una tristeza que queda atrás por fin sueltas a una persona un nuevo camino en tu vida un nuevo comienzo un nuevo despertar una nueva dirección en tu vida imaginemos acuario que te dedicaste a contador o a biólogo pero que tú tu idea siempre fue ser otra cosa pues cambio un cambio de dirección justamente así de radical viene a tu vida y todo esto te va a generar muchísima felicidad y veo el apoyo de dos hombres en tu vida acuario sobre todo en la parte laboral y si en el amor competencia bien vamos con esta tirada de solteros sin compromiso acuarios solteros con persona de interés y acuario en pareja bien vamos a comenzar con mis acuarios solteros sin compromiso sin nadie en mente andan un poquito aburridos mis acuarios el ancla el árbol las flores bueno me gusta mucho esta energía porque nos dice bien a tu vida acuario un amor estable un amor bueno una propuesta amorosa que te sorprende y nos dice que te ames a ti misma oa ti mismo primero antes de intentar amar a cualquier persona y eso es muy básico acuario porque muchas veces nos metemos en una relación sentimental nos gusta mucho esa persona ese es el problema acuario cuando nos gusta mucho esa persona perdemos ahora sí que el suelo el piso o hasta el mapa y no ponemos límites no nos fijamos en las banderas rojas simplemente tenemos miedo de perder esa persona esta vez acuario piensa en ti primero y no te importe acuario acabar con una conexión con una persona guapa o guapo si no te conviene la conexión bueno aquí veo una estabilidad sentimental con una persona que en el pasado tuvo un problema de salud importante pero nos dice esta persona ya está recuperada y quiere tener un compromiso contigo para unos de mis acuario un porcentaje muy pequeñito es amigo de un primo o de una prima porque lo siento una persona muy cercana a la familia bien vamos con mis acuario con persona de interés dice que pone atención a las banderas rojas es el que luego nos saltamos estaba yo viendo un vídeo de de narcisistas y justamente comentaba esta persona que parecía ideal esta persona que era narcisista sumamente romántico lo que necesitaba lo tenía entonces esta persona inmediatamente quiso venirse a vivir con ella y no dijo que no así que le aceptó pero sí dice que notó muchas banderas rojas y que si le hubiera hecho caso las banderas rojas no hubiera tenido esa relación amorosa que luego al terminar le estuvo acosando y llamando por teléfono y definitivamente no la dejaba en paz así que acuario siempre hay que fijarnos en las conexiones que comenzamos son las relaciones amorosas porque luego terminan socavando nuestra seguridad y también la seguridad de nuestros de nuestros familiares bien vamos a ver qué viene para mis acuarios con persona de interés acuario con persona de interés acuario con persona de interés el caballero la brújula y la lupa y la lupa clarifícame la lupa clarifícame la lupa clarifícame la lupa bueno para mis solteros con persona de interés a alguien que estaba en contacto cero reaparece en tu vida alguien quiere estar junto a ti vivir contigo o por lo menos pasar un tiempo muy feliz esta persona te ha dicho que no quiere un compromiso así que acuario ya sabes a lo que tienes que tenerte esta persona se siente igual de sola contigo más bien igual que sola igual que tú así que lo que va a buscar es tener una relación una conexión contigo pero sí pareciera como que le tiene miedo al compromiso sin embargo por ahí pudiera cambiar de opinión vamos con mis acuario en pareja o emparejados quizás tengan niños hay que cuidarlos quizás tuvieron problemas y viene una reconciliación vamos a ver qué viene para mis acuario en pareja o emparejados qué viene para acuario en pareja los ratoncitos uff que pesado la máscara y los búhos siento la energía de una suegra que se mete en lo que no le importa básicamente y que pues en lugar de unirlos los quiere separar y también veo problemas económicos serios es como si una de las dos personas en la pareja se hubiera quedado sin trabajo y ya tuviera un buen rato sin sin trabajo y nada más teniendo pequeños trabajitos y si veo esta persona en el medio de los dos justamente tratando de acabarlo todo pero yo veo que acuario con esta carta de la reconciliación que van a poder dejar atrás esta máscara solo si tu pareja decide cortar el cordón umbilical con su mamá o tú con el tuyo si nos dice que vas a recibir pronto mensajes de otra persona o de otra propuesta que te llega algo que antes querías mucho y que no te había llegado y que de repente ahora si te llega pues es básicamente acuario porque te pone el destino opciones y que tú decides me quedo con esta pareja o me voy a trabajar algún otro estado en fin algo que tienes que tomar decisiones y va a ser muy pronto estas decisiones que tienes que tomar bien vamos con el tarot que viene para acuario esta semana que viene para acuario esta semana que viene para acuario esta semana bueno una gran alegría una gran noticia para aquellos que estaban buscando o una hipoteca o una beca o resolver algún tipo de trámite o alguna herencia o algunos papeles en fin se soluciona eso esta semana con la ayuda de una persona si tienes trabajo una persona ha puesto los ojos en ti y le atraes muchísimo a esta persona mucho tanto que te ve en el futuro con él o con ella pudiera ser una buena pareja para ti hay diferencias de edades pero esta persona es madura y estable y acaba de dejar a su pareja justamente hace poco bien y por acá veo otro pretendiente que tiene que ver con tu pasado una persona que te hizo sufrir mucho que te lastimó mucho a nivel emocional y alguien que te consoló así que pareciera como que tres personas te piensan muchísimo 24 7 mi querido acuario eres sumamente pensado amado y nos dice de nuevo viene una gran alegría a tu vida una invitación donde vas a conocer más personas y si entras a un nuevo trabajo ahí vas a conocer el amor de tu vida acuario es una persona que tiene un puesto importante y también siento acuario que desde hace mucho tiempo te estás viendo envuelto en situaciones de lo más estresantes hasta el firmo propósito de empezar a cuidarte a partir de esta semana y te da muy bien practicar algún deporte incluso artes marciales o yoga o simplemente caminar acuario algo que te ayude a liberar tensiones y no esperes que la semana sea tranquila porque tendrás muchas actividades acuario muchas exigencias y mucha gente que te hablará al mismo tiempo así que tú más bien relájate y organízate muy bien bien amigos amigas de acuarios es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden de suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones acuario si quieres una tirada personalizada conmigo aquí en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarodetual arroba gmail.com por ahí me puedes contactar no tengo gabinete de tarot yo misma hago la tirada y te paso pues como es la mecánica de la tirada y agendamos una cita acuario así que muchísimas gracias y como dice en francés a la próxima suscríbete 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 vaya acuario